El Evangelio de hoy, martes 28 de septiembre, nos muestra la vida de Dios. El Evangelio de San Lucas, que Jesús va hacia Jerusalén, pasando por territorio samaritano. Y los samaritanos no le permiten que transite por sus tierras. Pues bien, porque entre ellos hay una historia dolorosa que no se acepta. Qué interesante esto, queridos hermanos, porque cuando asumimos nuestra historia personal, la incorporamos en el camino discipular, podemos también aceptar y perdonar a otros. Si no, como decimos a veces, nos queda sangre en el ojo. Y no entramos en la dimensión del camino hacia Jerusalén, que no es un camino solo topográfico. Es un caminar espiritual, que el Señor sabe que si va a Jerusalén le van a tomar preso. Porque Él sabe que anunciando el reino de Dios y denunciando lo que se opone al reino de Dios, eso le trae complicaciones. Y por eso es que los discípulos, al ver esta negativa, quieren responder con fuego, con lluvia, con poderes. Y el Señor los reprende. Les reprende porque están mirando la fe desde el punto de vista del poder. Y bien sabemos que el poder nos hace tanto mal, nos daña tanto. Por eso pidamos al Señor que nuestra conciencia siempre sea caminar para dar testimonio del amor de Dios en medio de este mundo. Que el Señor les bendiga y tengan un excelente día. Gracias por ver el video.